La Fiscalía no descartó la convocatoria del excomandante de la Policía de la Gestión 2018, Faustino Mendoza, para que declare ante la Comisión de Fiscales por las investigaciones de cobros irregulares en los exámenes a postulantes de la Academia Nacional de Policías. No se descarta ninguna posibilidad respecto a la participación de diferentes actores, toda vez de que estamos en proceso de investigación y precisamente desde la notificación con la imputación, el Ministerio Público tiene seis meses precisamente para recabar mayor información, para sustentar una acusación. El fiscal asignado a estas investigaciones manifestó que los funcionarios de cuatro ministerios declararán por la presunta vinculación con estos ilícitos que salpican a la ANAPOL. Estos miembros tienen que ser convocados, efectos de que presten su declaración informativa. Si corresponde vamos a ampliar por los tipos penales de incumplimiento de deberes, toda vez de que ante esa inherente obligación de velar para que este proceso de selección a postulantes a la ANAPOL debería de ser siguroso, pero no han cumplido con esa obligación. Según investigaciones del 100% de los postulantes, un 75% intentó ingresar de manera irregular haciendo pagos a cambio de facilitar su ingreso. Y bueno, la instrucción es clara, este año no vamos a permitir, estamos con una política de cero tolerancia a la corrupción y es un mandato del hermano presidente, yo creo que estamos dando pasos muy firmes, muy serios y sobre todo en el ámbito de no encubrir a nadie. A la fecha suman 11 las personas encarceladas por estos actos irregulares en la ANAPOL entre médicos, psicólogos, policías de bajo y alto rango. El viceministro desde Jiménez Interior, José Luis Quiroga, manifestó que se extirpará de raíz esta organización criminal que mancha la institución.